¡Muy bien! Muy bien, estamos ya de retorno aquí entre risas Por supuesto ya estamos en la secuencia de belleza con amaranto, olivos Le damos la más cordial bienvenida Y hay que estar sonriendo pues ¿Sabes que una sonrisa es una terapia? Es una terapia ¿Verdad? De verdad que sí Y muy buena, muy buena Porque es buena de transmitir pues una buena energía a todos los que nos están viendo en estos momentos Pero vamos a darle el pase pues a Leila para que salude También, Leila Ya que ahora ya no se llama Leila, ahora risa, risa Risa, risa Guta, guta Hola Tatiana Acá pues como ya es tradicional los martes y jueves Nosotros siempre pendientes de la belleza Y como dice la amaranto, la risa es una terapia La risa es una terapia, claro Y de esta manera con actitud tan positiva y tan sonriente Estamos ya en la secuencia de belleza amaranto Hoy que tenemos aquí modelo Reiteramos la visita a una modelo Oye, verdad que sí A ver, saludando a... Agradeciendo a Lorena Que realmente en esta oportunidad Le estoy haciendo un peinado reversible Que la parte de las radiares Tras de la oreja Hacia adelante Lo estoy dejando liso Y en la parte superior Tenemos ¿No? Rizos Que vienen del punto de equilibrio Hacia la nuca baja Los rizos Entonces vamos a continuar Para que veas como realmente Combinamos Los lisos Con los rizos Así es Muy bien Un peinado como para todo tipo de De evento ¿No amaranto? Así es Es verdad Y ahora se están luciendo mucho así Los rizos también para las promociones Sobre todo natural Sí Este es un peinado para promoción realmente Hasta para una quinceanera también Muy bonito Muy suelto Porque a veces las quinceaneras No quieren los peinados recogidos Les incomoda Como son todavía jovencitas Así es Como que muy templado Y como que se incomoda un poco ¿No? Así es Y acá estamos pues haciendo algo especial para ellas Que realmente se ve de una forma muy pero muy natural Así es Más o menos ¿Qué tiempo te demoras como para hacer un peinado en tu salón? Amaranto Porque las alumnas O las chicas que ya están para la promoción alistándose Necesitan saber ¿Qué tiempo me demoraré en el salón de belleza? Para un peinado así como el que estás haciendo ahora Mira Cuando tenemos este tipo de promociones Bueno ya por la experiencia Solamente me demora 20 minutos Ya Pero tengo entendido que previamente se van para cambiar de peinados O para estar probando a ver qué le queda ¿Qué peinado le queda? Bueno Cuando hablamos de una novia o una quinceanera Si es necesario Ingresen a unos peinados de prueba Para que realmente ellas puedan ver Con qué tipo de peinado se quedan ¿No? O maquillaje Pero en este caso nosotros cuando ya son promociones Es un peinado de fiesta nomás que se hace directo Ya Pero previamente El primer paso que hay que hacer con todas las chicas que realmente se atienden para este tipo de fiestas Es la higiene del cabello que se ha lavado Seguido el secado Luego viene el planchado y los rizos Pero antes previamente al peinado Ya Leila se encarga de hacer pues el maquillaje El maquillaje Que ya se ha convertido pues en la maquilladora de todas las reinas Ajá Y todas las madrinas y novias que van a la peluquería Ya Así que Leila está pues ahí esperando a toda la gente Que a partir de la fecha Madame Leila Así es Madame Leila Así que tenemos aquí Ya estamos realmente Con todo un equipo de profesionales ¿No? Así es Ya que también ella nos ha traído pues Un hermoso galardón para Lambayeque Y ya el próximo martes que viene Estará demostrándonos El peinado que realmente con el cual ganó En el Cherato Y ocupar el primer puesto Ya Nacional Ah mira En este color maquillaje Amarati ¿Cuánto me traes un video? ¿Cuánto me traes material? Hemos traído el martes Tatiana No me lo digas Ya vamos a hablar con Kevin Para ver si Kevin nos apoya pues en la edición Creo que Kevin es un hombre muy ocupado pues Sí, sumamente Está pero totalmente enamorado No sé qué pasa Pero Lo que pasa ¿Sabes qué lo que pasa? No, que se le cae la baba por su bebé Pues para ahí Cambiando los pañales Dándole el biberón ¿Ah, sí? Tiene ocho meses recién fue Uy Hasta que se le cae la baba Muy bien Está muy bien Felicitaciones pues Kevin Para su hermoso heredero ¿No? Hombre Claro, hombrecito Uy, más todavía Lindo, ¿eh? Salud por Abubito Claro Consentido Claro, está muy bien el consentido Es de consentido Claro, está muy bien Y lo bueno es que el bebé Tiene mucha acogida conmigo Amaranto Uy ¿Vas a ser la madridia? Creo que sí, ¿ah? No, tiene que ser así Por favor Ahora la madrid Tendrá que quedarse en casa A cuidar al bebé Me encariñado mucho con el bebé ¿No te gustan a ti los bebés, Amaranto? Me imagino que también estás tú así Porque estás con el caso de tu nieta, ¿no? Ah, ya, ahora sí Ahora vienen No, mi bisnieta Bisnieta, claro Imagínate Imagínate Mi bisnieta Yo realmente tengo ya Dos chicos ya grandes Y ahora pues vamos a Bueno, vamos a continuar ahora Viendo el trabajo Ahora sí, en primer plano Que Kevin siempre me ayuda En esta toma maravillosa Donde vamos a ¿Qué color está actualmente usando la modelo? ¿Su cabello? Este es un rubio oscuro Un rubio cenizo oscuro Rubio cenizo oscuro Un rubio cenizo oscuro Pero ¿Su color natural de ella cuál es? El 1 es negro Ya Este es un color negro natural Que ha tenido ella Ya Pero le hemos hecho directo Con agua de 20 Ya Realmente Le hemos puesto este tono En rubio cenizo oscuro Y se ve bien, ¿eh? Y se ve precioso, natural Sobre todo para ella, ¿no? Por la forma como Su piel también, más que todo, ¿no? Por el color de su tez Que es importantísimo El tono de cabello que Hay que Hay que poner Porque así nomás Para todas no les va El mismo color de cabello Siempre hay que ver El color de piel, ¿no? Como para que le quede también El color de cabello Importantísimo, Tatiana Importantísimo Realmente no es No es cuestión de que A veces Por ejemplo, ella me dijo No, yo quiero estar Con el cabello claro Quiero estar medio rubia Y yo le dije No, no va contigo El tono que va a ir contigo Es un tono natural Y se le ve bien, ¿eh? Sí Natural y muy bien cuidado Muy bien cuidado, sí Bueno, ella se lo curia también Quería estar como Leila, ¿no? Rubia No, no, no Leila sí le queda pues el rubio Porque ella es blanca Tiene un tez blanco Que todos los tonos que se ponga Pues va con ella Así que Todo es personalizado, Tatiana El corte, el color, el maquillaje Todo es personalizado Muy bien Siempre el buen producto de acabado También tiene mucho que ver en el peinado Muchísimo, Tatiana Mucho tiene que ver Este producto Porque si no, no quedaría así amaranto, ¿ah? Pero mira la suavidad Que realmente Queda Puedes poner la mano, mira, Tatiana Claro Uy, qué rico Suavecito Ya que te estás convirtiendo Y mi colega Ahí está Puedes ahí tener la primicia De como un cabello Así Queda totalmente Muy bien cuidado Y se ve natural, ¿no? Con un producto de acabado maravilloso Que gracias a Occión Que realmente nos ha dado este producto Para Todas las reinas de belleza Novias y quinceaneras Un agradecimiento a ustedes Señora Isabel Caicho A Lima Que realmente Nos ha proporcionado el producto Maravilloso Ahí tienen En primer plano Vamos a Agradecer siempre a A Marixa Flor Mera A Novedades Mar Flor Se pone de pie entonces Nuestra modelo Lorena, ¿no? Así es, Lorena Lorena, más atrás Por favor Y deslízate en la pasarela, Lorena ¿Qué edad tiene Lorena? 19 años, Lorena Y nomás nos vamos 19 años Estudiante Estudiante En la Pedro Ruiz Gallo En la Pedro Ruiz Gallo ¿Qué estás estudiando actualmente? Ciencia política Ciencia política, qué bueno, ¿eh? ¿Te gusta la política? Por supuesto Muy bien Estudio derecho Muy bien, Leila También, Leila Por favor Así a Mar Flor Por supuesto De Marixa Flor Mera Exhibiendo sus mejores diseños en vestidos Muy bien Acabamos con la secuencia de belleza Gracias a Maranto Gracias a Leila también Maranto Tus palabras de despedida Para todo tu público No, es un agradecimiento Para ti, Tatiana A la producción Y a ese buen lente de Kevin Que hay que felicitarlo Pues porque ya Papá, ¿no? Así que Papacito Un agradecimiento A toda la producción Y estamos pues de aquí El martes con Leila Donde harán su demostración Del color Maquillaje Peinado Ya es momento Y traer la copa Tienes que traer la copa Tienes que traer la copa Claro La copa ganadora Así es Así que ya comprometidos de aquí Hasta el martes Hasta el día martes De toda manera los esperamos Le da un saludito de Lorena A ver, Lorena Un saludo a todos mis compañeros En especial a Caterine A mis amigas Cindy Daisy Karen Este Un saludo especial también A Leila Y el agradecimiento Por el maquillaje A la señora Maritza Por este vestido Y a don Amarantos Por este peinado De acuerdo a la ocasión Muy bien, Lorena Muchísimas gracias A tu enamorado ¿No tienes enamorado? No, no tengo enamorado Chica soltera Somos libres Libres Somos libres Mucha gente Somos Muy bien, Leilita Gracias a Leila Gracias a Lorena Nos tenemos que ir Con César Muñoz En ti Gracias a vosotros Gracias a vosotros